Con más de un millón de picaduras de alacrán al año, México es el país con mayor incidencia en esta problemática a nivel mundial, aseguró Luis Manuel Villaseñor Sendejas, coordinador de investigación científica de la Universidad Michoacana. En México tenemos alrededor de medio millón de picaduras de alacrán por año, siendo el país con mayor incidencia de problemas de este tipo, pero en particular que de las cerca de 260 especies conocidas de alacrames, solamente 15 de ellas son venenosas. Villaseñor Sendejas dio a conocer esta información al inaugurar en representación del rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz el IV Congreso Latinoamericano de Aracnología y el 49º Congreso Nacional de Entomología que se llevará a cabo en Morelia con la participación de especialistas de diversos países. Hemos conseguido reunir a grandes investigadores de diferentes países, aquellos investigadores de los cuales les hablamos a nuestros estudiantes y que hoy varios de nuestros estudiantes con asombro. Las actividades de ambos congresos que van desde cómics hasta muestras artesanales se llevará a cabo a partir de hoy hasta el día 25 de julio en el Centro Cultural Universitario y en el Primitivo Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.